Ya tenemos en la línea al licenciado Alejandro Murad Hinojosa, a quien le agradecemos mucho el que nos tome la llamada. Eduardo, agradecerte mucho este espacio, a ti y a tu auditorio. A ti, a ti agradecerte, por supuesto, el que nos hagas el favor de tomar la llamada. El día de hoy ya te registraste como precandidato por el Partido Revolucionario Institucional para el Gobierno de Oaxaca. En efecto, Eduardo, la verdad es que estamos entusiasmados. La gente fue cálida, fue generosa. Más de 20 mil compañeros nos acompañaron hoy ahí al registro. Y bueno, hoy de lo que se trata, Eduardo, es de estar enfocados en lo que es realmente importante. Como bien lo decías, Oaxaca es un estado que hoy ha sido afectado, que lleva muchos años estancado. Y bueno, pues de lo que se trata es de demostrar que sí se puede construir un Oaxaca diferente. Alejandro Murad, tú tienes una trayectoria en la parte académica, sin lugar a dudas, brillante. Convenciones honoríficas en economía, por estas ciencias políticas allá en Londres, en Nueva York, cursaste una maestría también en Derecho. Y tu currículum académico es impecable. Ahora que estuviste en el Infonavit, hubo grandes logros. Pero Oaxaca, comentaba yo, es un estado que durante más de 50 años ha venido sufriendo agravios. ¿Qué es lo que habría que hacer? ¿Qué tienes tú en la agenda como para proponerle a los oaxaqueños que pudiera constituir un cambio? Victorias rápidas, Eduardo. Lo primero que tenemos que hacer es que las cosas que tenemos ventajas. Oaxaca es un estado, como bien lo decías, diverso. Es sumamente rico. Pero déjame darte unos ejemplos que pareciera irónicos. Somos el estado más biodiverso del país y no tenemos una Secretaría del Medio Ambiente. Somos un estado que no tiene un instituto del emprendedor, siendo el estado con el menor número de empresas del país. Somos un estado que tiene dos autopistas de 100 kilómetros. 100 kilómetros, Eduardo, que conectarían a dos de los polos productivos más importantes del estado, que es la costa y por el otro lado el Istmo de Tehuantepec. Y llevamos 12 años, 12 años, para construirlas y no podemos acabarlas. Hoy tenemos hospitales, como el Hospital del Niño, en donde los catéteres se los dan a los niños, pero no son para ellos. Son para otro tipo de personas y les tienen que lastimar sus venitas dos o tres veces. que no tenemos abasto de salud, que no tenemos suficientes doctores, que estamos reprobados en matemáticas y en lectura, como es el tema de Pisa. Y lo que hay que hacer es ocuparse. Primero, acabar de hacer las cosas que ya están, como por ejemplo estas dos autopistas que te decían. Fíjate, nada más déjame ponerte un ejemplo. Guerrero ingresa al año 3 mil millones de turismo. ¿Y cuál es la diferencia con Oaxaca? Que tiene la autopista del Sol. Oaxaca ingresa 1.800 millones. Eso quiere decir que, a ojo de buen cubero, si nosotros termináramos la autopista, a la costa estaríamos ingresando más o menos 1.000 millones de pesos en derrama económica para las gentes. Somos un estado que en la media nacional el ingreso per cátedra es de 100 pesos diarios y en Oaxaca es de 50 pesos, pero eso es en la ciudad de Oaxaca, en la ciudad de Huchitán. Si te vas a otros municipios más pequeños, como es el caso Chahuite, Susila, Cochutla, no llegas ni a 10 o a 20 pesos diarios. Entonces, de lo que se trata es de primero encontrar en dónde están las oportunidades del hoy y ejecutarlas. La gente está cansada de palabras huecas. Y también de hacer un uso eficiente de los recursos. Todo esto que decía de los hospitales y de otro tipo de situaciones, pues yo lo que creo es que es una mala administración y que no se han ocupado. Así que eso es lo que vamos a empezar a realizar, Eduardo. Gabino Cue, Monteagudo, ha realizado un gobierno, dicen algunos, un poco opaco o gris, que tuvo una bocanada con esto de la reforma educativa, desde la presidencia de la república. Le dieron un aire, un segundo aire, podría decir uno. Pero, sin lugar a dudas, va a haber un pleito ahí de navaja limpia, comentaba yo, probablemente en estas elecciones. ¿Cómo ves tú tu candidatura, que se dice una candidatura de unidad priista, en contra del PRD, PAN y PT? Mira, Eduardo, yo soy un hombre de propuestas y un hombre de resultados. Y eso es lo que yo le apuesto. Yo le apuesto a ir a platicar con la ciudadanía. Ellos son los que mandan, son los que marcan los ritmos, los que marcan los tiempos. Hay que ir a escucharlos. Hay que estar hoy en los qué y los cómo para construir una propuesta que realmente responda a sus necesidades. Y en función a eso, estas victorias rápidas. Así que yo te diría que yo veo una campaña de propuestas, de construcción de compromisos. Yo voy a hacer una campaña de compromisos públicos, para que se pueda evaluar, se pueda rendir cuentas a la gente, y que en ese sentido podamos dar los resultados que Oaxaca necesita. Estoy convencido, Eduardo. No tengo la menor duda. ¿Sientes, Alejandro Murat, de que sí se da esta cohesión en tu partido? ¿No van a quedar ahí resquicios con los que pretendían ser candidatos también? Por supuesto que no. Hoy en la inscripción se vio, te decía, hubo más de 20 mil gentes, pero lo más importante, estuvieron la mayoría de los aspirantes, aunque déjame decirte que ya hablé con casi la totalidad. Lo que vemos hoy es que hay un partido, ya estamos en comunicación a través de algunas de sus gentes, pero decirte que esto no se hizo hoy. Es decir, llevamos casi dos meses en una competencia, y eso es positivo. La competencia saca lo mejor de la gente, obliga a innovar, y cuando se acaba la competencia es como el fútbol, se acabó el juego y otra vez eran amigos como siempre. Y la política es eso, es el mejor instrumento para generar acuerdos, para construir, y yo estoy claro de que en Eviel, en Mariana, en Samuel, tenemos a mujeres y hombres talentosos, profesionales, que supieron competir, que tienen empaque, pero que también tienen la madurez para sentarse y ahora construir el Oaxaca que todos queremos, porque todos coincidimos en algo, en la convicción de servir a nuestra gente. ¿Qué le ofreces a los oaxaqueños? Un cambio real, estructural, de tajo, que las cosas sean mejores en cada uno de los indicadores, y que realmente cambiemos el destino de una vez por todas de Oaxaca. Ese destino lacerante, de fracaso, de enfermedad en el que está Oaxaca, para realmente convertir todas las riquezas y las oportunidades que tiene Oaxaca, que sobran, en realidades, que significa en el bolsillo de la gente, para que tengan mejores empleos, pero no solo mejores empleos, sino muy bien remunerados. Oaxaca, sin lugar a dudas, durante la primera parte y la última parte del 1860, 1870, era un estado pujante, fuerte, representaba muchísimas cosas para la Unión Mexicana. El día de hoy vemos un estado empobrecido, que sin lugar a dudas ya nos platicaste y nos dijiste cuál es el panorama que ves tú en este estado. ¿Cómo hacer para ubicarlo y volverlo a poner en el contexto que debe tener Oaxaca? Bueno, primero, como te decía, hacer honor a nuestra historia, como lo has dicho. Entender que los hombres, como es el caso de Juárez, como es el caso de Vasconcelos, o los hermanos Flores Magón, en su momento, pues no le tuvieron miedo a su presente. Que le entraron al toro por los cuerdos y entendieron que sí se podían hacer las cosas. Y en Oaxaca sí se puede hacer que las cosas sean diferentes, pero tienes que hacerlas por las razones correctas, tienes que hacer un uso eficiente de los recursos y empezar a hacer un plan, un diagnóstico, y lo más importante, ejecutarlo. Este diagnóstico, ¿qué te diría? Bueno, pues primero tienes que tener los grandes proyectos estatales, como pueden ser las zonas estas especiales. Pero las zonas especiales que están en el Istmo no van a ser per se el cambio Oaxaca. Hay que saber crear esas condiciones para atraer las empresas y vuelvan empresas amplias para que creen los empleos. ¿Y eso qué significa? Empezar por concluir la autopista, concluir el aeropuerto de la región, modernizar el puerto, y entonces vas a tener de repente... Impulsar esta parte creativa que es necesaria, muy necesaria para sacar de este ostracismo que tiene el Estado de Oaxaca. Alejandro Murad Hinojosa, te agradezco muchísimo el que nos hayas permitido platicar contigo y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo ahora que ya venga el registro como candidato de manera definitiva. Te lo agradezco y por supuesto que ahí estaremos cuando tú lo consideres. Para nosotros es una oportunidad de poder comunicarnos con nuestra gente y permitirle, si me permites usar tu espacio, invitar a todos los oaxaqueños que hoy nos escuchan a sumarse a este proyecto. Es el proyecto de todos. Vamos a cambiar Oaxaca. Muchas gracias, Eduardo. A ti. Muchísimas gracias. Gracias.